¿Actualización de Dota 2? ¿Qué hablas? ¡Uy, chucho, sí hay! Salió el nuevo hero 1 Actualiza ProSort ¡Ah! ¡Salió el nuevo héroe! Salió al toque un party para probar al nuevo héroe ¡El toque, el toque, el toque! ¡Y ese mucho! ¡Chuch! Y jugará con Anto a las 9 o ya no para ir saliendo Mecino Profe, puedo entrar, pero soy divino No sé, yo soy leyenda A ver, ¿este héroe? ¿Qué es esto? Es un... es un manicure ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todavía no tiene facetas Ringmaster todavía es un novato sobre el escenario, esta faceta no sirve para nada por ahora Recibe un souvenir aleatorio de la Feria del Horror de un solo uso Cada vez que un héroe enemigo muere una besita de las 15 comunidades de él Los souvenirs adicionales se guardan como cargas Ringmaster recibe souvenir si no tiene ninguno cuando reaparece ¿Qué? ¿Cuál es mi rango de ataque? Ah, ataco de lejos Tengo souvenir Tengo souvenir ¿Qué es esto? Crea una imagen imperfecta de tu héroe Dura 16 segundos Ok, si es lejos el rango Unseado Weren Imagen imperfecta, mira Si es imperfecta, lo que mire es enano El nuevo invocador de bolas Creo un enano Dice Aumento temporalmente la fuerza de un héroe oleado más del 5 Me cura Ah, tengo 3 efectos, mira Que basura los de Valve Si sales enano, eres imperfecto, jaja No tengo esto Propulsa tu héroe con tu héroe hacia adelante, detrás Ah, se tira un gas Ah, ok Si eres enano, eres imperfecto, jaja La poción que me cura obtiene temporalmente 50 de fuerza No jodas, solo matas y te buffeas Este héroe es de inteligencia Y ahora imagina que ser gordo y enano Valve me está diciendo que Manolito es imperfecto Ah, se puede soltar antes Esto tiene una canalización Es como el Power Shot Daño mínimo, daño máximo Ah, ya Las tres ¿Qué es esto? Escapismo Mete un héroe aliado O a sí mismo en una caja El talento ha llegado El talento ha llegado No puedes atacar No puedes atacar ni nada mientras haces una caja Pero te puedes mover ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Con lo que dura la habilidad Y lanzamiento Y lanzamiento de cuchillos Chuch 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 No puedes atacar No puedes atacar No puedes atacar No puedes atacar Un héroe aliado Un héroe aliado No puedes atacar Y este héroe aliado por segundo daño de la explosión hasta 600 dice proyecta un foco con un área los enemigos que se encuentren en el las de luz tienen una probabilidad de fallar sus ataques como con la guindad y con axis 30 por ciento de probabilidad de fallar esto es muy aleatorio y revela en mi le hace daño a las ilusiones estabilidad quema ilusión porque digo que quema porque sea susan se parece al centro de la matrona este acto de terras que tiene dos terras que es mira como los de ltea bueno si está roto todo héroe que salga rápido y copia imperfecta adiós phantom cáncer ya te cagaste ese caipel este es el gas este es mi copia imperfecta este es el gas este es el bufo de vida esto cura mira what the fuck no solamente te cura te da temporalmente 50 de fuerza y esto es una habilidad innata y esto es una habilidad innata ala o sea en línea tú quieres jugar esto es para salvar un punto más que suficiente esa copia imperfecta parece a la versión dibujito elegero tiene cara de que dice solo mamadas en el chat más support mi hero esta habilidad muy buena valentiza y da fierc la tercera habilidad es buena valentiza y eso daña por segundo pero la primera habilidad es la que más daño hace esa segunda salvará del alta aire negro el último aire es muy caótico que posición diría ese héroe profe este héroe es support es support tiene habilidades muy buenas hola profe como esta que tal ve al ringmaster puedes jugarlo de medio también pero de hc no seas pendejo no pero es support por sus habilidades va bien como 4 todo es magia daño mágico esto ayuda para ayudar esto sirve para ayudar a alguien daño mágico y daño un porcentaje pero es magia el último es magia también todo es magia esto se tiene muchas habilidades claramente es un support muy abusivo de offlane que lo juegue de kerry dice no puedes jugarlo de offlane porque no tiene pero puedes jugarlo de offlane pero no lo puedes no lo no se aprovecha no se aprovecha a ese si le sirve pica huracan no nadie se habla mierda no se les hace familiar estas habilidades la segunda habilidad claramente es como la segunda de shadow demon puedes ayudar a tu oleado la tercera habilidad es básicamente para cancelar dagas no se si te da visión la dagas déjame ver fíjese sus talentos profe no te da visión así que cancelar dagas y para molestar al enemigo no te deja dagas habilidades recicladas la primera habilidad es fíjese y es daño mágico es muy bueno el último es muy caótico tú en verdad lo vas a querer jugar de aquí estas habilidades de aquí son cargas esto crea una imagen imperfecta una ilusión esto es para escapar ah espérate esto es para curar a un aliado o a ti mismo te da 25 de fuerza pero como cataloga ese nuevo jerú es muy troll gracioso oh come on la torre de medio está bajo ataque mira tiene unos manazos ahora el diáno es enano tiene una cabeza chiquita su copia imperfecta esta copia es enana ya no es imperfecto ya no es imperfecto o sea tiene una cabeza pequeña no mas no ves mira esta es otra copia imperfecta jajajaja tiene dos modelos el enano y el que tiene manos grandes tiene habilidades propias de un payaso y una cabeza y una cabeza diminuta estoy en desacuerdo con su análisis yo lo veo que dimeto con mantanedría tres ilusiones y mi segunda para escaparme de saco satánico ay a caca ya al toque pasen sus ideas para jugar hay que probar el nuevo héroe que rico el circulo especial es profe profe talento no tiene no tiene talentos no tiene talentos tampoco tiene cetro solo tiene habilidad innata que es esto y... digo su faceta no tiene y sus talentos es la misma como sería su combo profe combo ulti ulti latigo tercera o tambien puedes hacer esto latigo y lo hipnotizas entiendes? osea tienes que lanzar el ulti make detras del enemigo porque el latigo le da fear entonces latigo ulti y esta obligado a mirar y luego lo trae entiendes? si simple listo busca tu partida papito lindo ya tengo listo al ring mas tarde en mis heroes baneados jajajaja no importa en algún momento se va a piquear ah su causa pre banen a ese héroe banen adiós